Como todas las semanas, el Hispanic Business Salud de Telemundo Houston continúa otorgando reconocimientos a líderes de nuestra comunidad. Esta semana platicamos con Sam Pais, dueño y propietario de LMS Group. Esta es su historia. El empresario Samuel Pais es uno de seis hermanos de descendencia mexicana y aunque nunca terminó el colegio, él atribuye gran parte de su éxito a la enseñanza que recibió de niño. De niño tuve una buena vida por mi madre que era de México, cultura mexicana. De niño ser el mayor siempre cuidando los otros hermanitos, somos seis por todos, pero gracias a Dios mi mamá nos enseñó amor, nos enseñó a trabajar juntos, unidos. También mi abuela también tuvo mucha parte de mi niñez para la escuela y todo lo que estábamos haciendo. LMS Group es una compañía que comenzó en 1992 haciendo diferentes cosas para la comunidad hispana, seguranza de carro, de casa o de vida y también impuestos federales que mucha gente no comprende cómo los impuestos federales trabajan aquí en Estados Unidos. Yo les digo a todos si el empresario no es fácil para comenzar ni es de un día a la noche. Yo tengo 30 años trabajando en LMS Group y muchos fracasos en ese camino, pero como mi abuelita y mi mamá siempre decían, hay que salir por vencido. Y en las cosas más duras de mi vida no era regular lo que yo hice que ir al banco, agarrar crédito contra mi casa, contra mi negocio. Yo le hablaba a gente por préstamos, empeñaba, pedía y hacía muchas cosas que no son normales. Y mucha gente para de su sueño porque los fracasos vienen muy duros y inmediatamente dejan su sueño. Eso es lo que yo he hecho. San Pais es un empresario extraordinario que ayuda, educa y enseña a la comunidad hispana a tener tanto éxito como él lo ha tenido. Es por eso que le otorgamos el reconocimiento del Hispanic Business Salute a LMS Group. Felicidades San Pais. La próxima semana estaremos platicando con otro líder de nuestra comunidad y le traeremos su historia. Regreso con ustedes.